¡Vamos! 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 ¡Fa! ¡Vamos! ¡Eh, Ayeee! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 que mientras me llueva ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Fuerza, protege! ¡Arriba! ¡Vamos, chavales, va! ¡Vamos, chavales, va! ¡Vamos, chavales, va! Gracias. ¡Vamos, Tecarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, Tecarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tecarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tecarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tecarlo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, ¡vamos! ¡Sabele todo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Dónde...? ¿De dónde? Sí, sí, lo llego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaí, venga! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Va, va, va! Abre aquí, abre aquí. 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 Abre aquí, abre aquí, abre aquí. Abre aquí, abre aquí, abre aquí. Abre aquí,... ¡Vamos, ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos encima! ¡Sigue! ¡Sigue encima! ¡Seguimos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Venga, que no و ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Venga, Montecano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Enhorabuena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Con calma! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Qué tal, lo es! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡¿Dimeっ?! ¡Bauraos, que tal ha ido?! ¿Campión? El primo bibulión... ¡V π구요! ¡Qué tal ha sido el de algunos! ¡Graciasse! ¡Gol! ¿Qué partido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, seguro! ¡Vamos, seguro! ¡Vamos, seguro! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, vamos, se carga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién la tiene? ¡Vá! ¡Vamos! ¡Vamos, fácil! ¡Vale, bien, señor Carlos! ¡Bien, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ¿eh, chicos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¿Ahora qué pasa? ¡Vamos, Tecano! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! Ella no tiene nada para hablar. Vamos, Cédate, Juan. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos a jugar! ¡Mirá arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no lo ha grabado. Porque estaba tan nervioso que me estén imprimando, creo. ¡Vamos, no, vamos, chicos! ¡Venga a seguir aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuertes! 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 ¡Arriba! ¡Fuera Jaime! ¡Order! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Navajarra! ¡Fuera! Es córner, que la toca al portero. 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 ¡Tira arriba! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuego, Ami! ¡Bien! ¡Fuego, Ami! ¡La faltita desde el contato! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Bien! ¡Vamos, chico! ¡Alembra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cañadas! ¡Vamos ahí, Cañadas! ¡Vamos, Cañadas! ¡Alembra! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tranquilos! ¡Vamos tranquilos ¡Vamos tranquillos para! ¡Vamos tranquilos! ¡Gracias! 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 A ver cuánto descuenta. Preguntar cuánto descuenta. ¡Queda el descuento! ¿Cuántos descuentas? ¡A la pinta fina que le vas a quitar! ¡A la pinta fina que le vas a quitar! ¡A la pinta fina que le vas a quitar! ¡A la pinta fina que le vas a quitar! ¡A la pinta fina que le vas a quitar! ¡A la pinta fina que le vas a quitar! ¡A la pinta fina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!